Saludos, mi nombre es Sebastián González Aponte y soy estudiante de la Pontificia de la Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Pertenezco al Colegio de Ciencias y soy miembro de la Asociación Estudiantil del Programa de Honor Institucional. Estamos pasando por momentos difíciles. Puedo hablar por todos al decir que nunca hemos estado tanto tiempo sin salir. Es extraño no poder estar presente en el ambiente universitario o simplemente ir a la playa. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar bajo la cuarentena, pero eso no significa que nos tenemos que aburrir. Ya sabemos acerca de las medidas de seguridad para mantenernos fuera del peligro, pero ¿qué hacemos para eliminar el aburrimiento? Citando al cantautor, Tommy Torres. En el tiempo de cuarentena he escuchado diferentes tipos de música que anteriormente no escuchaba. Puedes expandir tu repertorio musical y conocer más estilos de música de alrededor del mundo. También he desarrollado poco a poco mis habilidades en el piano y la guitarra. Incluso puedes hacer un barbecue en familia y descubrir el arte culinario. Los que les gustan la literatura y música pueden componer algún poema o canción y desarrollar la imaginación. Si te gustan las historias, puedes utilizar la imaginación para comenzar un libro o un cuento. La cuarentena nos provee tiempo libre, pero tú tienes el control de cómo quieres utilizar ese tiempo. Este tiempo nos detiene socializar físicamente, pero no significa que tenemos que esperar a que se acabe el semestre para poder hablar con nuestras amistades. Utilizando plataformas como Zoom y Google Meet, puedes hablar con tus amistades y familiares, manteniendo el distanciamiento social. No podemos pensar que el tiempo de cuarentena nos detiene la vida, sino debemos analizar cómo podemos aprovechar mejor este tiempo libre. Otro ejemplo es hacer algún tipo de deporte. Si tienes alguna cancha en la casa o tienes patio y un balón de algún tipo, puedes desarrollar las habilidades en algún deporte o simplemente tomar sol. Estudios muestran que la ausencia de la cantidad mínima de vitamina D puede producir estados de ánimo más bajos. Así que vamos a mirar memes en Facebook mientras caminamos en el patio. Incluso hay varios gimnasios que se han virtualizado para seguir las rutinas desde la casa. Y lo más importante, los domingos ir virtualmente a la iglesia. Darle a Dios su tiempo es la manera de demostrarles cuán agradecidos estamos de estar vivos y en familia. Es un tiempo de reflexión. En fin, todos tenemos talento, pero es en nosotros utilizar el tiempo para poder descubrirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!